por amigos a bienvenidos a esta prueba de vídeo la pregunta de el millón es el s 20 f de menor calidad en cuanto a filmación que no 20 ultra pues aquí lo puedes ver ustedes son los jueces estamos grabando con la cámara frontal 4k 60 marcos nos estaremos también cambiando con lo que es entre cámara trasera y cámara delantera en esta resolución de 4k a 60 y probando lo que es la estabilización me doy aquí una panorámica como se ve ahí lo que es el hdr que dicen ustedes cuál de los dos hace el mejor trabajo ok vamos a cambiarnos ahora a lo que es la cámara trasera y te puedes cambiar sin parar la grabación y ahí está ahí estamos con lo que es la cámara trasera observen ustedes lo que es el hdr la estabilización a la chiqui bebé enfrente mío la tonalidad de colores observen el cabello de ella su suéter allá atrás los árboles el cielo panorámica muy bonita aquí esta área ok seguimos por acá ok vamos a probar aquí lo que es el bokeh y probando aquí firmando estas flores muy coloridas para que ustedes observan ahí como se ve lo que es la tonalidad de los colores fíjate que curiosamente por lo menos en la patada de 90 ultra y los colores se ven diferentes se ven un poco más oscuros vamos a acercarnos aquí por ejemplo a esta flor a ver si se observa algún bokeh entre uno y el otro y de repente esta flor primero aquí vamos a ver estas flores de aquí como ven ustedes ahí lo que es el bokeh vamos a ver estas flores que tenemos aquí enfrente los dos están haciendo muy buen trabajo vamos a probar aquí un enfoque ella está tomando algunas fotos y vamos a ponernos cerca primero con el s 20 f a ver cómo se ve ahí el enfoque el bokeh ahora el no 20 ultra definitivamente se le ve más bokeh al no 20 ultra seguimos caminando por acá por este muelle este es un crucero aquí un barco viejo pero te ofrecen cena o almuerzo y sale bastante lejos y de paso observa ustedes lo que es el crop nada me pareciera que están igual los dos en cuanto a lo que es el crop seguimos avanzando por acá y vamos a caminar relativamente rápido para que ustedes vean lo que es la estabilización por lo menos en las pantallas ambos se ven muy bien estabilizados una prueba de enfoque aquí primero el s 20 f ahí está ahora el no 20 ultra si definitivamente mucho más bokeh en el no 20 ultra bueno ahora nos cambiamos a la cámara atrás delantera chequen ustedes ahí lo que es el hdr del s 20 f está mejor el cielo está todo blanco el teléfono no 20 ultra no sé qué pasó ahí de repente una pequeña falla o puede ser tema de software que hay que mejorar yo escuché decir que ha salido una actualización ahora en este mes de octubre donde supuestamente van a corregir problemas de lo que es batería del no 20 ultra y también hay mejoras en las cámaras ahora sí aquí el hdr se ve muy bien en ambos equipos nuevamente sigo filmando con lo que es la cámara frontal te doy ahí una panorámica hemos hecho una caminata aquí detrás de estas rocas que vayan allá atrás a mío el ángulo de visión en los dos prácticamente es igual así que vamos a montarnos aquí en estas rocas ya vamos a caminar un poco y esta es una buena oportunidad para probar lo que es la estabilización ya que yo estoy aquí caminando en un área totalmente desnivelada que de hecho se ha pasado que tener cuidado porque pisas mal pierdes el equilibrio y cajas abajo al agua y me gustaría también ahora hacer el cambio a la cámara trasera y yo ponerme frente a la cámara trasera para que ustedes vean lo que es el bokeh de ambos teléfonos yo estoy más que seguro que el Note 20 ultra va a ofrecer más a bokeh así que vamos a cambiar ahora a la cámara trasera ok y lo ponemos nosotros enfrente y ahí está ustedes verán que esa el enfoque el bokeh como se ve y vamos a seguir caminando hacia acá ahora tengo el sol detrás mío no sé cómo se verá ahí lo que es la imagen pero seguimos probando lo que es la estabilización ok vamos a dar las vueltas ahora y ahora sí yo con el sol pegándome a mí la imagen se debe ver muy colorida muy bonita y ustedes dirán yo ahora mismo no lo puedo ver pero será interesante saber cómo se ve lo que es el bokeh cuál teléfono ofrece más a bokeh o desenfoque trasero tener presente en caso de que hayan personas que tengan confusión con esto el más bokeh o desenfoque si te da un toque como artístico y profesional pero eso no quiere decir que es mejor calidad pero para aquellos que les gusta ese toque pues definitivamente el Note 20 Ultra te va a dar un poco más de bokeh por el tema del sensor ok bueno mis amigos me despido con eso nos trepamos aquí en unas rocas y estamos totalmente al borde excelente vista muy agradable este lugar donde estamos conclusiones finales yo realmente no observo diferencias entre uno y el otro a nivel de calidad de video ni de estabilización ni de autoenfoque a pesar de que el S20 F es un teléfono más económico de 599 dólares mientras que el Note 20 Ultra cuesta pues arriba de 1000 dólares miren ustedes ahí el HDR el S20 FE está haciendo mejor trabajo así que hey un teléfono de 599 dólares está dando mejor HDR que uno de 1200 dólares conclusiones finales se va a tener un poco más de bokeh con el teléfono a Note 20 Ultra pero en general la experiencia va a ser prácticamente la misma así que espero que el video te haya gustado te sirva dame tus comentarios sígueme por Instagram y definitivamente wow Samsung la ha votado con este equipo chau chau